Ah, me hacía falta herramientas de recolección, me hacía falta herramientas de recolección. Listo. Lleva sumisos consarios, raíces insípidas, acaba como espías. Vale. 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 Ah, ahí están los raíces. Pero ¿dónde se supone que están los espejas? Allá arriba, supongo. Vale. 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 Los pies respetados. Son hoyos. ¿Qué? No puede. ¿En dónde entrar? ¿Aquí? No. Los de suministro es el campamento principal. O sea, allí arriba. Y ya. Oye Faren, yo quería entregar las raíces. Raíces insípidas al depósito de suministro. El depósito de suministro es un tanto que es esto. ¿Las entregué? No. Del campamento ya. Pues va a ser en otro lado. Efectivamente. Bueno, pues nada. Vamos a entregar. No. 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 Vale. Ah, que también hay raíces por aquí. Corazón de Dios, la verdad. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en teoría con dos viajes debería estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí hay otro. Un segundo. No se salta por aquí. Solo pelle uno. Mensaje en botella, mensaje en botella, mensaje en botella. Vale, esto todo va a ser para los corsarios, ¿verdad? Vale, guay. Vale. Los mensajes en botella los puedo pillar. Los suministros solo uno. Vale. 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 No, no. Está cómoda. Uff, ya no me lo dije. Planta suministros a tus aliados con los cañones corsarios. Acaba con los focos totales de trabajos. Elimina las fuerzas. Se llama clases de despertadas. Recupera mensajes. Vale, yo creo que lo más sencillo aquí va a ser ir por los militares. Pero bueno, primero hablamos con ellos. Entregamos las botellas que tiramos de paso. Y listo. 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 Ese es uno. Y el otro. Ah. Era un... Oh, no, un mío. Alba suministro. ¿Cómo se va? ¿Como, si reciben lasiezas? ¿Como, si alas lasiezas? Yufu, mi corazón completado, me gusta. Yufu, mi corazón, me gusta. Yufu, mi corazón, me gusta. Yufu. 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 Esto debería bastar. Yufu. 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 Y con eso me quedo ya con lo del escarabajo listo. Yufu. 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 Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Uy. Lino. Nunca hay suficiente lino. Uy mona, igual, da igual Y de aquí sacamos otro lote Y ahora a donde me marca esto que es ahí abajo Termina fuerzas despertadas y mantén el par Tengo un chapéu 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 Un chapéu Tengo un chapéu Tengo otro El señora Ah, no he pillado trama 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 Color tan extraño Ah, no he pillado trama 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 trama Ah, no he pillado trama trama